Hola que nada amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal y aquí cerramos el ciclo dedicado a los proyectores que tienen una potencia de brillo de aproximadamente 3000 a 4000 lumens, esta sería la serie 3 de proyectores en el canal, en las series anteriores les mostré mini proyectores con 500 lumens, 1000 lumens y ahorita esos de 3000 a 4000, este que tengo aquí en las manos también es un proyector de 4000 lumens con un contraste de 2000 a 1 pero la diferencia de este con los 3 anteriores es de que este tiene wifi y este wifi para que lo utiliza pues básicamente para hacer lo que se llama el Miracast, es un Miracast muy sencillo con el cual nosotros podemos ver exactamente lo que estamos nosotros viendo en nuestro celular, verlo en el proyector, ahora más adelante les muestro como se hace pero deben tener en cuenta algo, estos sistemas de wifi en los proyectores que utilizan como este sistema de Miracast no funcionan con todas las aplicaciones, con YouTube podemos ver videos como tal, hay juegos que nosotros también podemos transmitir del celular al proyector pero hay aplicaciones que son de streaming de pago, por ejemplo Netflix y Prime de Amazon creo que no se dejan transmitir a lo que son estos proyectores pero estos proyectores tienen entradas HDMI, así que instalando el Netflix en nuestro computador o a través de un sistema TV Box pues lo podemos hacer así que vamos a destapar, mirar que viene dentro de la caja y vamos a ver que tal es y mirar su ficha técnica datos importantes que muchas veces la gente pregunta cual es la vida útil de estos proyectores según la ficha técnica la vida útil del lente es de aproximadamente 30 mil horas y viene en esta espuma bien bien acolchada y bien bien protegido, así que pongámoslo por acá, así que antes de ver en detalle el proyector miremos los accesorios, cuáles son sus accesorios principales, un control remoto que hoy en día los controles remotos de estos proyectores no hay necesidad de utilizarlos a no ser que nosotros pongamos el proyector por allá a una parte elevada donde no alcancemos como a tocar las teclas como tal ya que perfectamente a través de las teclas que trae encima se pueden utilizar, se puede controlar y se puede seleccionar la entrada de video pero igual para el que vaya a utilizar el control remoto ahí lo tiene, cable de poder y cable para entrada análoga a B y un pequeño pedazo de tela especial para nosotros limpiar el lente, el lente si por error lo tocamos lo debemos limpiar con estos paños suaves que se utilizan en la fotografía para no ir a rayar el lente así que miremos en más detalle, tenemos un instructivo, instructivos son demasiado básicos y tenemos el proyector como tal, según su ficha técnica dice que pesa aproximadamente un kilo vamos a pesarlo aquí rápidamente a ver cuánto pesa y pesa, yo creo que un poquito más de un kilo pesa 1.3 kilos, 1.352 gramos para que ustedes hagan la conversión y las dimensiones, la ficha técnica habla de aproximadamente 21 centímetros bueno la ficha técnica yo creo que está un poquito errónea porque estamos muy muy lejos de los 21 centímetros tenemos 25, 25 centímetros por aproximadamente 21 centímetros aquí si hay 21 centímetros así que sería 21 centímetros por 25 centímetros por una altura de aproximadamente unos 9 centímetros más o menos datos importantes para aquellos que necesitan construir de pronto un cajoncito para poder poner el proyector de manera elevada y este se facilita aún más que los anteriores ya que este tiene tres puntos de anclaje especialmente para eso para nosotros anclar el proyector en tres tornillos en el techo como tal tenemos gomitas y no tenemos el tornillo con el cual nosotros podemos darle como una inclinación hacia arriba pero este tamaño de tornillo es estándar así que podemos conseguir cualquier tornillo obviamente habría que tener en cuenta la longitud que no vaya a pasar demasiado hacia adentro porque si no podríamos hacer un daño así que mejor pongámosle de pronto un libro o algo para darle esa inclinación obviamente la inclinación no puede ser más allá de 15 grados ya que estos proyectores vienen con ajuste de enfoque que es el que está arriba y ajuste de kingston de generalmente más o menos 15 grados contamos con botones de muy fácil acceso encendido, opción para seleccionar la entrada, retroceso, flechas, ok y otro botón que pensaría yo que es para ingresar al menú principal sistema de refrigeración por un lado y muy seguramente los parlantes y la alimentación está al otro lado y en la parte de atrás pueden ver que tenemos una gran cantidad de entrada de video ¿Cuál es la entrada principal? es la HDMI aquí podemos nosotros conectar por ejemplo un TV Box un sistema de streaming por ejemplo los Fire TV son muy buenos, se los recomiendo los Roku que es un Fire TV por decirlo así entre comillas pero más económico entrada para nuestro portátil salida de audio para auriculares que también se puede utilizar por ejemplo para conectar la bocinas como tal entrada de video análoga y dos puertos USB este proyector en su menú de navegación tiene opciones interesantes tiene una opción para texto así que muy seguramente su contraste va a permitir proyectar nosotros proyecciones de PowerPoint y a través de su menú de navegación encontramos la opción de Wi-Fi así que antes de pasar como tal a la sala a hacer la prueba del proyector les voy a mostrar qué aplicación deben descargar ustedes ya que hay celulares que no requieren de descargar una aplicación sino que a través de sus opciones de configuración en la parte superior algunos traen la opción que se llama Cast esta opción que se llama Cast o Miracast es la que permite hacer como el espejo a los televisores o proyectores que lo permiten en otro si ustedes no encuentran esta opción aquí por defecto pues intentan lo que es descargar la siguiente aplicación simplemente ingresamos por el Play Store le damos Miracast en este caso la que más se utiliza es esta llamada Miracast Shortcut y este es el iconito como tal Miracast Screen Shortcut de Mad Games es la que más se utiliza la abrimos le damos en la opción que dice Cast Screen Now y que es lo que hace la aplicación debemos activar aquí es buscar la red Wi-Fi cuando pongamos el proyector en el modo Cast que genera el proyector como tal pero para que esto sea un poco más fácil mi recomendación es de que nosotros antes de hacer esto nos devolvamos nos salgamos y busquemos la conexión Wi-Fi que genera el proyector así que en este momento no lo he prendido pero al encenderlo va a generar una red Wi-Fi ustedes la van a identificar sabrán que es una red Wi-Fi que dice como proyector o algo así y nos conectamos a esa red simplemente una sola vez para poderle nosotros dar al celular la contraseña de esa red para que luego la función de Miracast sea más fácil y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 así de fácil así que teniendo en cuenta lo que ya les mencioné y faltando únicamente para mencionar de este proyector es de que en la parte frontal tenemos el sensor para el control remoto y una tapa que se abre y se cierra ¿qué pasa con estas tapas que se abren y se cierran? generalmente muchos proyectores no se encienden hasta que no labramos sin embargo hay que tener en cuenta otra cosa que cuando nosotros estemos ajustando el foco el lente según la distancia a la cual ustedes proyecten puede salir bastante más allá de lo que es esta tapita así que deben ustedes también tener cuidado de que cuando van a hacer la tapa primero meter el lente antes de hacer ese procedimiento para que no encuentren ahí como un conflicto ¿cuál es el tamaño máximo de proyección de ese proyector? según su ficha técnica puede proyectar una imagen desde 36 pulgadas hasta 150 pulgadas estando el proyector a una distancia a la pared de 1 metro hasta 5 metros casi todas las fichas técnicas hablan de que la mejor resolución nitidez o contraste lo podemos encontrar en el término medio de esa ficha técnica es decir en 2 a 3 metros vamos a encontrar como la mejor imagen ya que si nos pegamos demasiado a la pared pues no estamos aprovechando lo que es el proyector como tal y si nos hacemos demasiado lejos los extremos son malos pues básicamente la imagen va a ser demasiado grande y muy pixelada así que pasemos a la sala a ver qué tal funciona este proyector pensaría 1.2 a 1 metro 2 metros y 3 metros y también comenzando con la función de Miracast para que ustedes vean más o menos cómo es que funciona eso el Miracast y el mejor uso de este Miracast sencillo es básicamente proyectar vídeos de YouTube aunque podemos nosotros hacer un aunque nosotros podemos hacer como una proyección de un juego yo realmente no lo recomendaría mucho porque uno porque realmente cuando nosotros estamos jugando al celular estamos mirando el celular y mirando dónde están las opciones del juego como tal que haría muy difícil estar mirando hacia arriba y tratar de adivinar dónde están los botones o controles del juego así que el mejor uso para estas funciones de Miracast creo que es de pronto reproducir vídeos de YouTube y no tener que estarlos viendo en una pantalla tan pequeña como estas bueno ya tengo el proyector únicamente encendido no le he conectado absolutamente nada ya que quiero mostrarles rápidamente cómo se ve cuál es el tamaño proyectado a una distancia de un metro con veinte exactamente en un metro la imagen no se puede enfocar ahí se puede ver que está enfocado y el tamaño de esa proyección es exactamente de treinta y siete pulgadas así que antes de conectar algo aquí después de conectar o encender el proyector simplemente con estos botones de navegación podemos nosotros escoger y hacer configuraciones hay quien pregunta de cuáles son las configuraciones que podemos hacer podemos seleccionar o configurar los modos temperatura de color aspecto ratio corrección de reducción de ruido ajustar el tamaño el display y esta función es muy importante ya que nos permite girar o invertir el proyector en función de la forma como lo pongamos y listo ahí quedó en el modo normal luego podemos hacer ajustes de sonido ajustes de balance ajustes de timmer para que se apague automáticamente y ajustes del lenguaje vamos a ver qué opciones de lenguaje tenemos vamos a dejarlo aquí en español listo ahí quedó en español aunque igual es un Spanish English así que voy a proceder a conectarle algo en su entrada como seleccionamos aquí tenemos un botón para seleccionar la entrada y con las flechas simplemente escogemos BGA HDMI AB o análogo USB1 USB2 y configuraciones que ya les mostré pero este es el que me interesa mostrarles antes de ir a conectar algo como tal como lo que es un TV Box o un sistema de streaming que es nuevamente la opción para hacer el Miracast así que seleccionamos esta opción y aquí nos dice más o menos qué debemos hacer conéctense al Wi-Fi del dispositivo e ingresen la contraseña o descarguen la aplicación aunque aquí no es claro cuál es la aplicación que hay que descargar hay que descargar la aplicación que ya les mostré y utilizar la opción que nos permite hacer esa opción de Miracast aquí podemos hacer ajustes adicionales de pronto ustedes no alcanzan a ver pero las letras en la parte de abajo serán un poquito borrosas y la razón es de que hay que hacer un ajuste del ángulo aquí ya nos quedan todas las letras bien bien definidas pueden ver cómo se ve tanto abajo como arriba vamos a enfocar el celular tanto abajo como arriba las letras bien nítidas así que voy a traer el celular aquí estoy con tres luces encendidas una encima otra atrás y otra atrás y el estudio que también suma ahorita ahorita me salgo de ahí así que como les mencioné en el celular después de descargar esa aplicación o si su celular lo permite pues simplemente buscamos la opción vamos a enfocar el celular la opción de Miracast que sería esta le damos encender y el comienza a buscar dispositivos ahí encontró un televisor que no es el mío de un vecino podría yo conectarme al vecino y el proyector que está aquí al lado me conecto a él y en el fondo vale cuidado al fondo inmediatamente cuando acabe de conectarse me va a mostrar exactamente lo que estoy viendo yo en el celular listo display ready muevo 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 así que porque les menciono que de pronto jugar no es como la mejor opción pues básicamente no creo que estemos mirando hacia arriba y hacia abajo simultáneamente ahora vamos a ingresar aquí a youtube y por eso les menciono yo que la mejor alternativa realmente no es como tal utilizar mucho el Miracast el Miracast de pronto es por si de pronto no tenemos un computador a la mano o no tenemos de pronto un sistema de streaming que podamos conectar directamente al proyector ¿por qué? porque ¿qué es lo que se está haciendo aquí? básicamente lo que estoy viendo yo aquí en el celular se está enviando vía wifi al proyector y luego el proyector convirtiendo eso a una señal análoga y mandándola para la pared todo eso implica un retraso que en ocasiones no sé si ustedes se alcanzan a ver allá en la pantalla se comienza como a pixelar eso también depende del celular que utilicemos así que se pixela y luego se corrige pero antes de pasar a hacer un video quiero mostrarles aquí rápidamente vamos a ver dónde están las opciones de carpeta opciones de carpeta para que veamos por ejemplo un documento por ejemplo una presentación de PowerPoint aquí tengo un documento listo así que giro el celular podríamos nosotros fácilmente tener aquí una presentación de PowerPoint listo así que esta sería como la opción para utilizar también el Miracast no tener que llevar de pronto además del proyector llevar un computador simplemente tenemos la información aquí en el celular y la vamos proyectando pueden ver que a esta distancia las letras se ven muy bien así que para una presentación donde obviamente las letras estén más o menos en este rango de tamaño se va a ver muy bien bueno esta es la primer prueba a un metro con 20 como ya les mencioné el mismo video para el cual he probado o he hecho las otras pruebas así que aquí se puede ver vamos a mirar de cerca mirar de cerca como tal como se ve teniendo en cuenta de que para esta primer prueba tengo tres luces encendidas a partir de este momento ya comienzo a apagar las luces ya que estos proyectores son para utilizarse obviamente en condiciones de poca luz pero esto es en especial se les puede dejar una luz de fondo perfectamente encendida y cuando la pantalla es bien bien grande proyectada la misma luz que generan contra la pared ilumina como tal el ambiente así que vamos a coger las dos cámaras aquí antes de que se acabe ese video y alejarnos que tal se ve a diferentes distancias por eso es que se dice que estos proyectores no se ven utilizar a la distancia mínima que es de un metro sino a la distancia intermedia entre lo que es un metro y cinco metros que sería de dos a tres metros en donde se ven mucho mejor ya que si se pone muy pequeño pues para eso nos compramos un televisor pero obviamente un televisor que proyecte a esta distancia no creo o a ese tamaño no creo que por el precio se consiga así que pasemos a dos metros bueno ya estoy a dos metros y aquí pueden ver más o menos el tamaño de la pantalla se me olvidó medirla así que ahorita que haga la tercera prueba a tres metros les digo a qué tamaño está proyectada esa pantalla ahí se puede ver que me he alejado y mantengo una luz encendida así que vamos a ir por la GoPro para ver el video desde dos cámaras distintas obviamente lo que yo veo aquí en el celular y en la GoPro no es igual a lo que yo estoy viendo aquí en persona como tal nuestros ojos se adaptan mucho mejor a la luz y tienen un sistema de calibración automático que ninguna cámara podrá hacer un ajuste de ISO para ver lo que nosotros vemos así que se ve muchísimo mejor de lo que yo estoy viendo aquí como tal en el celular recordando las pruebas pasadas podría ser tiene un contraste similar a los proyectores anteriores que les he mostrado contraste 2000 a 1 pensaría yo y un brillo sí puede tener un brillo yo creo que de 3000 o a 4000 a 1 ya que una cosa es lo que dicen los chinos y otra cosa lo que uno percibe comparando ya con otros proyectores que uno ya ha probado teniendo en cuenta que estoy a 2 metros y una luz encendida se ve muy bien así que voy a pasar a 3 metros y en 3 metros quiero volver a hacer lo que es el Miracast y ver y ver que tal se ve lo que sería algo con texto como ese archivo pdf que les mostré al comienzo del video bueno aquí estoy haciendo un Miracast con lo que es el celular personal como tal la idea es mostrar en el fondo el texto de una presentación que nosotros tengamos por ejemplo en el celular así que las letras en el celular por la presentación que hagamos siempre y cuando la hagamos a este tamaño siempre y cuando la hagamos a este tamaño aquí el celular predomina la luz que está mostrando aquí vamos a bajarle el brillo al celular para que me predomine lo que estoy viendo lo que estamos viendo en el fondo esto es lo que estamos viendo en el fondo listo esto es lo que estamos viendo en el fondo y parece ser que sin importar el celular se pueden dar como esos lags como tal pero lo que me interesa a ver es si el proyector sirve para una presentación o no teniendo en cuenta de que sigo teniendo como una luz de fondo así que en una sala de exposiciones en donde todas las luces se puedan apagar no habrá ningún problema se podrán ver las letras ahora ¿cuál es el tamaño de la pantalla proyectada? ah 3 metros donde yo estoy hay una pantalla proyectada exactamente y anteriormente a 2 metros que era de 71 pulgadas que no lo mencioné así que pasemos a ver que tal se ve el mismo video que estoy probando a 3 metros como tal bueno ahorita estamos a 3 metros con el mismo video que he utilizado para todas las demás pruebas como ya les mencioné estamos a 3 metros se ve muy bien y pueden ver la bicicleta de fondo para que se hagan una idea del tamaño de lo que es la pantalla de 304 pulgadas que les mencioné y con una bicicleta de fondo creo que en este punto si estamos en casa podemos apagar todas las luces y hay una pantalla más grande la luz reflejada sobre la pared pues obviamente va a dar suficiente luz para nosotros ver pueden ver la luz que se refleja el piso para nosotros caminar a través de nuestra casa y ver que es lo que estamos haciendo otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es de que para que un proyector se vea mucho mejor se debe utilizar la tela especial que es de proyección no es lo mismo proyectar sobre una pared de la casa color blanco la pared del apartamento donde yo vivo no es blanco sino que es como un beige un beige más o menos así que eso hace que se refleje menos y se desaproveche como tal la energía del proyector es absorbida por la pared y no reflejada al 100% que es lo que hace esas telas especiales de proyectores reflejar y aprovechar al máximo lo que es esa transferencia de energía o de luz como tal así que voy a echar el proyector un poco más hacia atrás 4 metros a ver que tal así que veámoslo en 4 metros comenten si lo comprarían para aquellos que van en Colombia este proyector en particular lo estaré poniendo en venta así que ahí en pantalla también podrán ver nuestro whatsapp y recuerden suscribirse al canal pasemos a 4 metros bueno aquí está el proyector a los 4 metros y al igual que los proyectores anteriores a medida que nos alejamos pues obviamente el proyector hay que bajarlo también ya que la imagen se abre hacia arriba y hacia abajo si el proyector está muy arriba pues obviamente la imagen llegaría a la parte plana de arriba de lo que es el techo así que por eso hay que bajarlo esta es la idea por la cual hay que bajarlo y el tamaño de la imagen que están viendo allá en el fondo son de los casi los increíbles 147 pulgadas la bicicleta que tengo allá en el fondo que no me dejó medir exactamente cuánto es pero creo que está entre 140 y 147 pulgadas una imagen muy bien y se escucha muy bien ese proyector mantengo el volumen al 50% así que se ve genial opinen comenten yo creo que aquí finaliza esta tercera etapa de lo que son los proyectores ya les mostré proyectores de 500 lumens luego hice otra planta proyectores de 1000 lumens y esos proyectores en donde su potencia es de 3000 a 4000 lumens me parecen increíblemente buenos para su precio y su calidad más adelante de pronto seguirá otra serie de proyectores ya de gama alta los cuales son básicamente de marcas reconocidas por ejemplo Epson diferentes gamas yo creo que podría hacer una serie pero ahorita sigue nuevamente una serie de portátiles portátiles de la serie Intel de la décima generación ya que la serie de portátiles que hice anteriormente fueron portátiles Ryzen casi todos sus equipos fueron Ryzen así que ahorita voy a analizar lo que es la décima generación de Intel comparado con Intel de octava generación y me van a llegar algunos equipos que van a valer la pena la suscripción así que hasta la próxima like, like, like recuerden suscribirse en la descripción podrán saber para aquellos que van en Colombia y quieran tener un proyector de estos que nos pueden escribir un y Gracias.